Último momento y tiene que ver con otro ataque a balazos en la zona oeste, en Monteflores y Guatemala. Allí trabaja Maxi Raimondi. Maxi, ¿cómo te va? Buenas noches, detalles de lo que ha ocurrido. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Estoy en Monteflores al 7100, Monteflores y Guatemala, para ser más exactos. Está trabajando en gendarmería. Voy a empezar con un dato. Acá estuve hace 20 días porque mataron a un hombre justo en este lugar. Claro, que es el hombre que lo habían atacado a balazos, no pudieron matarlo y volvieron a ultimarlo. Esto pasó hace 20 días atrás. Volvemos a la misma dirección, a la misma zona, para contarte de otra balacera, de otro ataque mafioso, que por suerte no tiene víctimas, no tiene personas heridas, pero tiene vecinos indignados, cansados, muertos de miedo. Estamos con una vecina que, bueno, prefiere proteger su identidad y también cubrir un poco su rostro, pero que nos contaba recién algunos detalles escalofriantes de lo que le tocó vivir hace algunos instantes nada más, mientras continúa trabajando gendarmería, que está de alguna manera custodiando la zona, Leo, para que llegue después la Agencia de Investigaciones Criminales a hacer las pericias correspondientes. Bueno, contame qué te pasó, esto a qué hora ocurrió. Mirá, esto viene del sábado. Yo estaba en mi casa. Escucho disparos. Estaban mis hijos en el comedor. Yo estaba en mi habitación. Abro la puerta y venían a dirección hacia mi casa los tiros. Si mis hijos no se tiraron al piso, me los matan. ¿Podemos ir caminando hasta tu casa? Y mientras me vas contando, así, Leo, podemos mostrar cómo quedó la casa, que la balearon el sábado y la volvieron a atacar hoy, insistimos. Una vecina que está muerta de miedo, por eso también vamos a respetar su decisión de mostrarla lo menos posible. Me decías, el sábado casi más, ¿cuántos tienen tus hijos? Mis hijos, la más grande, tienen 11, 9 y 5. Tengo tres hijos. Me dejaron un papelito, que en 24 horas me tenía que ir. Vamos, vamos, vamos a ir subiendo. Y yo, vino la policía, me hicieron, me tomaron los datos, todo. Pero la policía se fue, me dijeron que vaya a la fiscalía y que vaya a hacer la denuncia. Yo, el domingo... Uy, no, no, tremendo. ¿Esta es la puerta de tu casa? Sí, fueron 9 y hoy fueron otra vez 9. O sea, 18 tiros del sábado a hoy. Sí. Y yo me fui, me tuve que ir, porque yo no puedo estar así en mi casa. Cuando yo no sé qué quieren. Porque yo no estoy metida en nada. La verdad, la verdad, la verdad no sé qué quieren. Porque yo, lo único, yo soy ama de casa, cuido a mis hijos, mi marido trabaja. Yo vivo con mi suegra, que también trabaja. Yo no sé por qué me están haciendo esto. Yo no puedo estar esperando que me maten a mi hijo. Porque si a mí me matan, yo ya me morí, no me importa. Pero si a mí me matan a mi hijo, yo me tengo que morir con mis hijos. Si es lo único que me importa. Yo no puedo estar viviendo así cuando yo no tengo nada que ver. Yo no sé qué quieren. Porque de última, si quieren el departamento... ¿Vos crees que quieren tu departamento? Sí, quieren el departamento, se los regalo. Pero que no hagan esto, porque yo no puedo estar esperando que nos maten. Cuando yo no sé qué quieren. Porque yo no sé a raíz de qué viene esto. Porque la persona que mataron enfrente es pariente. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Tiene alguna...? Es pariente, sí. Era hermano de mi suegra. Hermano de tu suegra, sí. Es tío de mi marido. Sí. Ellos, yo no sé qué hacían. ¿Vos querés que pueda tener algún vínculo con eso? Yo creo que sí. Porque ahora atacaron a la otra hermana. Porque yo no sé... A la otra hermana del hombre que falleció. ¿Qué hacían o dejaban de hacer? No sé, no me importa. Porque yo estoy en mi vida, en mi mundo, en mi casa. Porque yo de acá voy a la casa de mi papá. Y así voy y vengo, llevo a los chicos a la escuela y nada más. Pero esto... No, es tremendo. Mirá, Esteban, venía. Acércate y vamos a mostrarle cómo quedó. Vienen en detalle los que podemos contar rápidamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, acá suponemos que hay otro más. Nueve. Diez. Maxi. Once. Mientras vos constás las balas de la puerta. Ah, me marcan... Te quiero hacer una pregunta. Acá en la pared. Maxi. Sí, luego. Te quiero hacer una pregunta. Vos subiste una escalera. Perdón, mirá, mirá ahí. Vos subiste una escalera. ¿La persona que atacó hizo lo mismo? O sea, subió una escalera, disparó y después se fue. Cruzó ese pasillo por el que vos caminaste. ¿Hizo todo lo que vos hiciste? Mirá, no es la persona que hacía. Me parece que sí, el atacante. El atacante. No, acá están. Las vainas todavía lo... ¿A qué hora fue esto? Ahí en la escalera. ¿A qué hora pasó esto? Eh, fue... Me avisaron los vecinos a las... Vos no estabas acá ahora. No, no, yo no estoy acá. Ya te fuiste el sábado. No, 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 no puedo estar acá esperando a que pase algo. No me puedo quedar. Ya me tiraron una vez. Casi me matan a mis hijos. No puedo estar esperando a que me vuelvan a balear. ¿Y hoy? ¿Te dijeron a qué hora fue entonces? Sí, me avisan los vecinos. Tenemos un grupo de acá del Fonavi. ¿Qué pasó hace un rato? Claro, les dije, cualquier cosa que pase me avisen. ¿Y el sábado también vos creés que subieron la escalera y tiraron de la calle? Sí, porque pegaron el papelito acá. ¿Lo tenés el papelito por acá? No, se los llevó toda la policía. Toda la policía se los llevó. ¿Y dónde estabas vos el sábado? Yo hasta... Mirá. ¿Para qué? No sé si... Pero esta es la casa de esta vecina que se salvó de... Todo su tiempo se toman las personas que van a atacar porque caminan el pasillo, suben la escalera. No me puedo quedar. Se ponen frente al policía, al departamento. Mirá cómo vivo. No tengo plata para hacer arreglar el departamento. Vivo con lo poco que tengo. Porque estoy manteniendo a tres chicos. Estaba el tele allá, me dijo allá y baliaron la puerta. Si tiran de frente, me los matan. ¿Entendés? A ver, ahí nos muestran un poco el... Acá, claro, esto quedó... Acá, Esteban, impactaron... Bueno, está todo claro. Todo se lo comió el mueble. Por suerte, ¿no? Este es el mueble que salvó la vida de tus hijos. Yo te estoy agradeciendo que no nos pase nada. Tengo que estar agradeciendo eso. Mirá cómo vivo. Tengo que estar sacando todo de a poco, ni siquiera me puedo llevar los muebles. Porque no puedo vivir acá. Y en mi casa. Cuando yo no le hice nada a nadie. Qué bronca y qué impotencia. O sea, tengo que estar agradecida que no me maten a mis hijos. ¿Vos podés creer? Te tengo que estar agradeciendo a Dios que no me maten a mis hijos. ¿Por qué? No sé, no entiendo. Porque es como te digo, si quieren el departamento, que no hagan esto. Porque ya casi me matan a los chicos. Porque mis hijos abren la ventana, ven sombra y miran. Si justo veían que pegaban el papel y me abrían la ventana, se me mueren. ¿Qué decía el papel? Que en 24 horas no teníamos que ir la mafia. O sea, si quieren el departamento, se los regalo. Pero que no hagan esto. Porque, gracias a Dios, no pasa nada. ¿Es tuyo el departamento? Es de mi suegra y de mi marido. Y es de nosotros porque yo vivo acá también. No es que alquilan, digamos. No, no, es nuestro. Pero ven, nosotros tenemos que estar pagando algo que nosotros no hicimos. Cuando a la persona que lo hizo, no la van a buscar. ¿Cuánto me decías que tienen tus hijos? 11, 9 y 5 años. Ah, unos 3. Sí, porque no pueden salir a la calle tampoco. Claro. Yo no sé más qué hacer porque encima voy a Fiscalía y el domingo no te atienden porque no hay nadie. Tenés que sacar turno. Fui a la comisaría a la 32. Me dijeron que vaya el miércoles. Que no me acuerdo ahora el nombre del comisario. Para que yo vaya, porque como firmé la constancia de lo que me tomaron la mano. Es una cuestión burocrática y vos necesitás respuesta urgente. Tengo que esperar al miércoles. Estar protegida por el Señor para que no me pase nada. Y yo hoy venía caminando con mis hijos de la escuela. Si me agarran en la calle con mis hijos. Yo no puedo estar viviendo así. Cuando yo no le debo nada a nadie. Creo que esto es injusto. Gracias. Marco, primero le cierro con todo. Tres cositas tremendas. Ver la puerta. Cuando decimos que es un colador, que a veces es una metáfora que usamos los periodistas para describir algunas situaciones. Porque es efectivamente un colador de la cantidad de agujeros que tiene. Y desandemos el camino que vinimos para mostrar. Porque digo, acá no es un delincuente que pasó en una moto. Mirá, mirá, impresionante la cantidad de vainas. Por eso cuando veía tu camino, Maxi, cuando veía tu camino, decía, todo eso hizo el sicario o los... Imagina, habrá sido uno solo. Todo ese camino. Subió, tuvo su tiempo. Acá, mirá, hay una, dos... Acá está lleno de vainas. O sea que desde acá dispararon, seguramente. Y tuvieron que transitar el pasillo, tuvieron que llegar hasta acá. Acá no hay manera de que no sea llegar a través de caminando. Y se tomaron todo ese trabajo. Pero además, con la cuestión de la reiteración. Vinieron el sábado, dispararon el sábado nueve tiros. Hoy volvieron otros nueve tiros. Y acá están los rastros de este ataque. Que una nota mafiosa, firmada por la mafia en un barrio, aquí en zona 20, oeste, en los Fonavi, en Monteflores, al 7100, marcados por la violencia, indudablemente. Me quedo con una conclusión, además, no sé si coincidís conmigo, que estás en el lugar. Quien atacó ese domicilio, los impactos, están todos a la altura de cualquier persona. Que está detrás de esa puerta, lo termina matando. Es un milagro que no haya heridos ni víctimas fatales en esa casa. Yo no sé cómo vive esa gente. Una custodia, al menos, van a tener que tener. Maxi. Y además se fueron, remarcamos esto, Leo. Se fueron. Es tremendo escuchar a esta mujer decir, ¿quién en el departamento? Se los regalo. Vengan, acá está. O sea, es la victoria de la delincuencia. Diciendo, tomen el departamento, quédenselo, pero por favor no se metan con mis hijos. Un abrazo, Maxi. Abrazo.